Y a partir, ustedes lo saben ya, de este fin de semana, para obtener el pase de movilidad será necesario contar con la dosis de refuerzo en el caso de todos los mayores de 18 años. Esto se da además en un momento en el que se ratifica la transmisión comunitaria de la variante Omicron para varios de los casos que se han detectado. Estamos con el doctor Jaime Rodríguez, que es jefe de infectología infantil de la clínica alemana y presidente además del CABEI. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buenos días, Polo. ¿Cómo estás? Muy bien, acá muy interesado en este tema. Quería mostrarles, no sé si usted tiene retorno, pero se alcanza a ver algo acá. La evolución de Omicron, ustedes ven acá el tamaño de estos círculos, aparece en el diario Mercurio hoy día, desde el primer caso, el 5 de diciembre, hasta 248 casos el día 27 de diciembre. Y se ve cómo ha ido creciendo y claro, se detectan entonces estos tres casos comunitarios. ¿Qué nos debe llamar la atención con respecto a esta evolución, doctor? Bueno, es bastante esperable que ocurra esto. Sabemos que Omicron es una variante nueva más transmisible, ¿no es cierto?, y aparentemente menos grave. Entonces, es muy probable que Omicron en el corto plazo se convierta en la variante predominante en el mundo, así como lo hizo Delta en algún momento, y que tengamos este fenómeno así que se expanden los casos como una especie de bomba de racimo. Ahora, las medidas de protección personal, en este caso el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, etc., que hemos sido majaderos en insistir en su aplicación, más la vacunación de refuerzo con una tercera dosis, que es la que se está exigiendo para el pase de movilidad, son claves para que este fenómeno de expansión de Omicron no sea tan intenso como ha sido en el hemisferio norte. ¿Esos elementos y seguir esas indicaciones nos deberían mantener protegidos o de todas maneras el riesgo persiste? Vamos a tener brotes de Omicron sin duda, pero al aplicar las medidas de protección personal de autocuidado y tener el esquema de vacunación completo, probablemente estos brotes van a ser menores y no van a ser tan serios como han sido en el hemisferio norte. Así que el foco está básicamente en mantener las medidas de autocuidado. Ahora, con respecto al tema del pase de movilidad, caducan los pases de movilidad para todas las personas que no tengan la dosis de refuerzo para poder conseguirlo, bueno, va a haber que tener obligatoriamente esa dosis. ¿Esto debería ampliarse a otro tipo de medidas para estimular y prácticamente obligar a las personas a que efectivamente se vacunen sin entrar a una vacuna obligatoria? Claro, nosotros en el grupo de expertos vamos a publicar nuestra recomendación y que se refiere básicamente a que no sea obligatoria la vacuna en Chile y está enfocado básicamente a que se hagan diferentes elementos para promover, educar y que la gente tenga fácil acceso a la vacuna. En Chile, con la realidad actual, en que tenemos sobre un 93% de cobertura con dos dosis de vacuna y una dosis de refuerzo que está en alza, la verdad es que los chilenos tenemos una cultura y una educación en vacunas que no hay en otras partes del mundo. Entonces, básicamente, nuestra postura es lo que decía Polo, es promover la vacunación y que la gente tenga acceso fácil. Muchas veces hay que ir a buscarlos a los lugares de trabajo, etcétera, como se hizo el año pasado para que se adhiera más a la vacunación. Ahora, ¿por qué no obligar a las personas si existen otras vacunas que sí son obligatorias? Es una pregunta clave, ¿no es cierto? El concepto de obligatoriedad viene desde que existen las vacunas en sí y está orientado básicamente a aumentar la cobertura de vacunas, cosa que la población quede protegida. Y eso viene desde la inoculación que se hacía con viruela a principios del siglo XIX. En poblaciones que están altamente vacunadas, que es la nuestra, considerar, por ejemplo, como les decía en el momento actual, una vacuna obligatoria, no pareciera ser necesario porque no va a aumentar las coberturas. Hay un pequeño grupo de pacientes que no se han vacunado, algunos tienen una postura filosófica o ideológica en contra de las vacunas, que son los menos, otros básicamente tienen contraindicaciones médicas, que es un grupo al que hay que cuidar con mayor fuerza, ¿no es cierto? Pero otros básicamente tienen algunas dudas razonables en relación al proceso de inoculación y lo que hay que hacer con ese grupo, que es el más importante, de los que no se han vacunado, es educarlos, promover la vacunación y favorecerles el acceso. Entonces, si bien es cierto, hay otras vacunas que son obligatorias, que son las del Plan Nacional y que son la mayoría para población infantil y que el niño, en este caso, no tiene la oportunidad de elegir, sino que son sus padres, la ley protege al niño, digamos, para que se le otorgue la mejor protección en salud y hace que las vacunas sean obligatorias en este caso. Probablemente nosotros vamos a ir en una transición en que la obligatoriedad quizás de la vacuna para COVID-19 en los meses siguientes o los años siguientes termine siendo finalmente obligatoria, como son las otras vacunas del Plan Nacional, pero en este momento consideramos que no es la oportunidad de hacerlo. En ese mismo sentido, ¿cómo ha avanzado, doctor, usted mencionaba, los niños, la vacunación de los niños, justamente, ya se está vacunando a partir de los tres años de edad? Claro, en el grupo de vacunación de niños ha sido bastante buena la acogida de las familias, ya, en general, las familias tienen mucho interés en proteger a sus hijos y piensen que el próximo año está considerado que vamos a retomar clases presenciales. Entonces, con mayor razón, hacemos nosotros un llamado a que las familias cuiden a sus hijos y que desde los tres años hacia adelante se vacunen, consideren que hay estudios ya de seguridad eficaz de la vacuna en niños, así que vayan a hacerlo con toda confianza. Doctor Jaime Rodríguez, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Tele3AM, que tengan muy buenos días. Gracias a ti por lo que pase, feliz año. Igualmente, que esté muy bien. Chao.